Como ya sabéis, esta no es la primera, sino la segunda iniciativa que en tan solo un año de legislatura presenta el Grupo Parlamentario Popular Andaluz, en este caso de la provincia de Jaén, en materia de desmantelamiento ferroviario. Con ello demostramos la honda preocupación que nos causa al Grupo Parlamentario Popular la situación de aislamiento, incomunicación y desmantelamiento ferroviario en la que se encuentra nuestra provincia. La primera de esas iniciativas, como podréis recordar, se sometió a la consideración del Pleno de fecha 5 de julio de 2019. En aquella ocasión exigíamos al Gobierno de España, al ministro, al señor Ábalos, la reanudación, la puesta en marcha nuevamente del tren Talgo Granada-Madrid comparada en la estación de Linares-Baeza. Hoy exigimos de nuevo a este ministerio y a este ministro que continúa siendo el mismo el señor Ábalos, la adopción de otra medida que de una manera impactante podría beneficiar no solo a la ciudad de Linares, sino a más de 200.000 vecinos de la zona norte de Jaén, como son los pueblos de Bailén, Guarromán, La Carolina, Vilches, Jabalquinto, Torrelasco-Predor, Úbeda, Baeza, Rús y Canena. Yo creo que superan entre todos estos municipios los 200.000 habitantes. Pues bien, solicitamos la adopción de una medida concreta que puede beneficiar, como digo, a toda esta población considerable. Esperamos y deseamos que esta iniciativa cuente también con el mismo apoyo y respaldo que encontró la que se sometió al Pleno en 5 de julio del 2019, que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos. Pero esperamos y deseamos también que en esta ocasión el señor Ábalos muestre mayor sensibilidad hacia los problemas y las reivindicaciones que plantea toda una provincia de Jaén. Una provincia que, dicho sea de paso, está sufriendo en mayor medida en estos últimos dos años y, si cabe, en estos últimos meses con mayor gravedad el desmantelamiento ferroviario. Jaén va a desaparecer, como continuamos así, del mapa ferroviario. Y todo ello consecuencia del impacto de ese AVE, Granada-Madrid, que le hizo la cobra a la provincia de Jaén. Desde entonces hasta la fecha ni el nuevo Gobierno de España, ni el ministro de Fomento, se han preocupado en absoluto de nuestra provincia, más bien todo lo contrario. Hemos visto como a poco trenes y servicios y trayectos se han ido suprimiendo de nuestra provincia. Hemos visto poco a poco como estaciones ferroviarias y salas de pasajeros se han cerrado a cal y canto, como la de, en este caso me estoy recordando la de Espeluí. Vemos también continuos retrasos y averías de trenes. Y estamos viendo también ya el colmo de los colmos. El uso de trenes, de máquinas, de la época de María Castaña, del año 1975. Y aquí están las imágenes que nos traen a la memoria esos días que sufrió la provincia de Jaén. Una situación que yo calificaría de humillante, ya no denigrante, sino humillante y es más, hasta de maltrato hacia esta provincia. El señor Ábalos se está riendo de los más de 600.000 jienenses permitiendo situaciones como esta. Aquí lo veis, trenes, servicios en los que hay más gente de pie que sentada. Máquinas, como he dicho antes, del año 1975, de la época de María Castaña. Aquí lo podéis ver. Creo que ya se ha visto suficientemente en todos los medios de comunicación. Por eso le exigimos, nos vamos a permitir, sin duda alguna, desde el Partido Popular, ni un minuto más que al señor Ábalos se siga riendo y mofando de nuestra provincia de Jaén. No queremos que el señor Ábalos siga siendo el payaso que se mofa y se ríe de nuestra ciudad de Jaén. Hasta hoy esto es lo que está haciendo. Pero de ninguna de las maneras lo vamos a seguir permitiendo ni consintiendo. Por ello presentamos esta iniciativa, en la que otras cosas la voy a explicar brevemente y me voy a centrar en el objetivo esencial. Lo que pretendemos es que ese núcleo ferroviario de la estación de Linares Baeza, que cuenta ya con una población superior a los 1.400 habitantes, que creció, prosperó y se desarrolló al mismo tiempo que lo hacía su propia estación ferroviaria, vuelva a ser lo que fue. Tiene que recuperar, está claro, servicios, trenes y más prestaciones para los usuarios de la zona norte de Jaén. La comunicación vía férrea de la provincia cuenta con dos estaciones, con cinco estaciones de referencia. La estación de Jaén Capital, la de Linares Baeza, Espeluí, Andújar y Vilches. Me centro hoy única y exclusivamente en la de Linares Baeza. Si vosotros sois conocedores, que por parte del Consejo Económico y Social de Jaén se aprobó en octubre del 2017 un importante documento, un documento, un informe, un estudio sobre la situación actual del sistema ferroviario de la provincia de Jaén y que además contenía medidas y propuestas de soluciones, tanto a corto como medio y largo plazo para revertir esta situación. Pues bien, entre otras muchas medidas se realiza un análisis, una valoración de esa situación actual y de las medidas que a corto plazo y con carácter de urgencia se tienen que acometer para no permitir que Jaén se quede completamente aislada del resto de nuestra península. Porque como digo yo siempre, muchas veces Jaén es también Andalucía y Jaén es también España. Por eso le exigimos al Gobierno, en este caso al ministro, al señor Ábalos, que deje de maltratarnos a esta provincia y que se preocupe. En este caso se pueden adoptar medidas que apenas suponen esfuerzo inversor alguno. En ese estudio del Consejo Económico y Social se contempla, en relación a la estación de Linares Baeza, se queda claro que el problema que sufre esta estación es que va perdiendo progresivamente usuarios, pero por un problema esencial y es la falta de horarios que sean atractivos. Ningún usuario puede, en esta ocasión voy a hablar de un servicio concreto, la conexión que une Jaén con Córdoba, con Sevilla y con Cádiz. Pues bien, si cualquier usuario de Linares Baeza, de Linares, de Bailén, de las poblaciones que he mencionado antes, se quiere trasladar en el día, hacer un trayecto de ida y vuelta en el mismo día hasta Córdoba, hasta Sevilla o hasta Cádiz, le resulta imposible. Porque hay tan solo un tren talgo, con destino, con origen desde Barcelona, parada en la estación de Linares Baeza y que une esta estación con Córdoba y con Sevilla. Sale de la estación de Linares Baeza a las 17.47 horas, o sea, por la tarde. Y el viaje de regreso desde Córdoba o de Sevilla tendría que hacerlo a la mañana siguiente, desde las 8.35 en Sevilla y a las 9.50 saldría de Córdoba para regresar a la estación de Linares Baeza. Como veis, nos obligan a pernoctar, a pasar la noche en Córdoba y Sevilla. Resulta imposible que en este caso un linarense pueda realizar un viaje de ida y vuelta en el día en tren, salvo, eso sí, que se desplace a la estación de Jaén, a la de Andújar o la de Espeluí. En ese caso, sí existen no uno, ni dos, ni tres, sino hasta ocho trenes. Existen cuatro trayectos de ida y cuatro de vuelta que unen la red de Jaén, Córdoba, Sevilla y Cádiz. Pues bien, ese trayecto, cada uno de esos trenes de media distancia realiza en ese trayecto 22 paradas. Tres en la provincia de Jaén, cinco en la provincia de Córdoba, cinco en la provincia de Sevilla y siete en la provincia de Sevilla y siete en la provincia de Córdoba. Si no me equivoco, suman 22. Pues bien, otra vez Jaén vuelve a ser ninguneada, porque en Jaén hace solo tres paradas y en Córdoba y en Sevilla siete. Jaén también vuelve a ser ninguneada, como digo, porque ese trayecto de ida y vuelta, lo que es absurdo es que de cuatro trenes tengan los siguientes horarios. Uno sale de Jaén a las 6.37, otro a las 14.30, un tercero a las 17.47, o sea, a las cinco de la tarde y otro apenas una hora después, a las 18.30 horas, a las seis y media de la tarde. Nos resulta, nos parece absurdo que se fije, que se establezca ese horario y, por otro lado, se deje la estación de Linares-Baeza aislada completamente de su conexión con Córdoba, Sevilla y Cádiz, para realizar ese trayecto de ida y vuelta en un solo día. Por ello, en nuestra proposición no de ley que presentamos ante esta comisión de fomento y en la que estamos plenamente convencidos que vamos a contar con el apoyo de todas las fuerzas políticas, pedimos que de esos cuatro trenes que salen, que parten de Jaén y que tienen parada en Andújar, en Espeluí, Córdoba, Sevilla y Cádiz, al menos uno de ellos se saque de ese trayecto y se establezca como servicio desde la estación, con salida desde la estación de Linares-Baeza a primera hora de la mañana, llegue, tan solo realice tres paradas, la de Andújar, Córdoba, Sevilla y Cádiz, en las tres capitales, y el viaje de regreso sea hacia última hora de la tarde. De esta forma, cualquier usuario de la zona norte de Jaén sí podrá disfrutar y sí podrá utilizar ese tren de ida y vuelta en un solo día. Creemos, consideramos que es de pura lógica y que no supone esfuerzo inversor alguno. Tan solo la firma de un protocolo entre el Ministerio de Transportes y la Dirección de Renfe Operadora, únicamente eso. Y esa es la iniciativa que presentamos y que esperamos y deseamos. Se apruebe, pero no solo que se apruebe, sino que se cumpla, porque si se aprueba y no conseguimos que sea acatada, observada y cumplida por el señor Ábalos, nada hacemos.